En la sierra Michoacana anda suelto un gallopino Trae una escuadra pajada, también un cuerno de chivo Como no le teme a nada, vive su vida tranquilo Sus rivales han querido verlo muerto tras las rejas Pero con él no han podido, porque de nadie se deja Él con su cuerno de chivo, sus rivales aconseja Salvador, su veron hombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ese hombre en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas bien guerrero Le gustan mucho las hembras, con la ley tiene pendiente En el estado de Texas, los rinches quisieran verlo Porque allá por Tamaulipas, se le achacan varias muertes El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando Que le pusieron el dedo, al pasar por San Fernando Que llevaba bien oculto, a Texas un contrabando Salvador, su mero nombre, todos le dicen el cabo Tiene fama de ese hombre en todo México entero Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas bien guerrero